bienvenidos bienvenidas estamos hoy aquí en el capítulo número 11 de un epic ya estamos aquí con este hombre preparados recordar qué en el capítulo anterior vale matamos a draconius el segundo jefe conseguimos la llave de los jardines y bueno pues ahora solamente toca buscar dónde están esos dichosos jardines aquí tenemos una puerta vamos a ver si se está pues justamente es está ahora vamos las trampas cada cuánto tiempo posees a alguien y eso ya lo sé pero cada cuánto tiempo pasa eso cada día cada dos días llegará hasta este castillo es una agua tarea para los simples mortales que habitan este mundo entonces durante todo ese tiempo de tranquilidad que sueles hacer durante años algo de satisfacción vaya un pate a suelos este seguro que en el fondo agradeces el estar encerrado en mi cuerpo para así tener una excusa para poder visitar el castillo y tener algo de acción vaya vaya si al final va a ser hasta mi amiga hasta mi muy mejor amiga ahí va ahí va es esto hostiii que son unos sátiros malvados y malignos que nos quieren cumplimentar la vida ciertamente esta lanza tiene pinta de ser una lanza muy arrecha y muy útil bueno pues vamos a equiparnos la no me he equivocado ay dios a ver que podemos equipar al sapo ahí y ahora la lanza ahí vale perfecto vale a ver ciertamente es una lanza muy lenta pero bueno me protege contra el frío eso es bastante interesante aquí en los jardines hace mucho frío según parece ahí va ahí va tenemos dos caminos a ver esto dónde lleva primero vamos a ir para arriba y luego iremos para allá para la izquierda vamos a la otra otra es la llave vale bueno 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 que tenemos más amigos de fuego todavía por aquí vale a ver si nuestro amiguito se quiere dignar hacer algo ay dios mío no me da tiempo a curarme bueno hemos muerto pero eso no implica que vayamos a a dejarlo bueno vamos otra vez al lío vale esto ya lo hemos visto y ahora unos funciosátiros aquí implementadores ciertamente aquí habrá que buscar alguna mascotita de fuego porque esta de hielo es menos útil ahora ciertamente ya tenemos nuestra lanza de hielo ya tenemos nuestra lanza de hielo y estamos aquí o no en la zona esta donde nos han cumplimentado la vida hay va que morrer ahí del filón el tío sinvergüenza antes de avanzar por ahí me gustaría llegar arriba a ver qué es lo que hay pero nuestra mascota le suda la polla y no quiere hacer nada vale mierda de elemental de hielo que no lanza bola de hielo bueno vamos a ahora sí que lanza bola de hielo contra el hielo sí que lucha pero contra el fuego no bueno poción de curación vamos a ver por aquí que hay H de asalto Esos bichos no sé qué son Pero no me gustan un pelo Llevan como una mecha ahí en la espalda Creo que son unos sucios inmoladores Ahí lo matamos Ahora sí que está haciendo su trabajo nuestro compañero Bueno, este camino parece que es mucho más fácil que el otro Ahí va Que nos han cumplimiento de milagro 500 millones de esencia mágica Una maza de combate Una maza de combate Que quita la fidelidad de 129 puntos de daño Cuando matas a la criatura Bueno, pues es bastante interesante Porque es de fuego Vale Y donde íbamos parecía que había Nada más que enemigos ahí de hielo Aquí hay una trampa Que al final me comió Aquí hay otra trampa Otra Un bicho que ha muerto Ciertamente no se te tiraría bien esta sala Salvo 15 millones de trampas Bueno Vamos a regresar por otro camino Ya que aquí no podemos hacer nada más Vamos a ver Vamos a ver No quiere lanzarle hielo No se anda porque en general te van a matar Vamos a tener un disgusto Ya nos han prendido fuego Como tardamos poco en llegar a la zona Mejor prevenir Que no tener que luego curar Y vamos a intentar hacer algo Vamos a intentar hacer algo aquí Muy rápido Subimos aquí Subimos aquí No ha funcionado Vámonos antes de gastar una poción Están muy caras conseguirlas No ha funcionado pero por poco En el momento que consigamos subir ahí arriba Ya desde ahí sí que creo que nuestro amigo El elemental Va a dar cuenta De esos sucios escudos De fuego Yelmos de fuego Mejor dicho No entiendo cuando estoy aquí ¿Por qué no le sacude directamente? Vale, ahora sí que lo ha hecho A ese también A ver si va a lanzar otro proyectil Bien hecho Muy bien Estamos ahí en Azka ardiendo Pero no nos va a matar Vamos a ponernos La maza esta de fuego Bueno, aquí un tirón de murciélagos A ver si nos sueltan alguna alita Ciertamente nos está matando algo ¡Hostia! ¿Qué es esto? Nos ha jodido Que tenemos ahí unos sucios Vampiro chupasangre Que le están succionando toda la vida Bueno Vamos otra vez Hemos racionado rápido Y no hemos muerto Ya que he morido ahí He supuesto tener que hacer otra vez Todo esto De matar otra vez A estos dos Yelmos De fuego Y eso de los vampiros No lo sabía yo Porque no No lo habían hecho todavía nunca Al menos A mí no me lo habían hecho Madre mía Salcinado Bajarnos Subir Bueno La verdad que son bastante duros Los sátiros estos De hielo Vamos a ir por el otro lado Primero Ahí está Se ha tirado totalmente muerto Eso tiene pinta Que lo podemos abrir ahora Bueno Un momento Ya que pensaba Que se comunicaba con esto Pero no Monedas Muy ricas Y vamos para el otro lado Bueno Aquí ya estamos viendo Una trampa Vale Otra trampa Y aquí nuestros amigos De las mechas Explosivas Uy En el caso Que se han quedado ahí los tíos Y ya no se vienen de ahí Bueno Pues sabía más o menos Que esto iba a pasar Pero Era eso O quedarnos eternamente ahí Vamos otra vez Vale Sátiros muertos Y vamos otra vez Con El amigo del fuego Estamos saliendo haciendo la suya ya Vale Tiro Ahí se le da Perfecto Y ahora le falta Dale otro tiro Muy bien hecho Muy bien hecho Soldado de verdad Vamos a ver Que ahí están los murciélagos Vamos a acabar con ellos Antes de que nos sucione la vida Vale Perfecto Y además hemos conseguido Un ala de murciélago Vale Venga hay millones de sátiros Deja ya de transportarlos de un sitio a otro Vamos a ir por aquí A coger lo que hemos cogido antes Ciertamente Ciertamente igual Ciertamente igual interesaba ir a por más pociones Tenemos ahí cuatro solamente Vamos a tomaros una Nunca sabré lo que puede pasar Al recoro Al recoro Ahí no podemos llegar Vale Ya no me acordaba de las sucias trampas Vale Vamos a matarle Ahora que podemos Ciertamente aquí igual el arco es útil Muy bien Estos enemigos son muy cabrones Bueno Vamos a subir Con mucho cuidado Bueno Bueno Que la va a congelar Nuestro amiguito Hacha de asalto Y más moneditas Vamos a ver este hacha de asalto Que se Que se cuenta Bueno Pues ciertamente Me pone menos velocidad Pero mete unos buenos estacazos A los orcos Bueno Vamos a equiparlo Vale Un antídoto Y una Chivemen La zona oeste Iluminada Muy bien iluminada Por cierto Y este antídoto Para que sirve Bueno Cualquier veneno Interesante Ciertamente Bueno Pues una puerta Totalmente Inútil Nos falta Exceder ahí arriba Que de momento No sabemos Como Y lo que sí que sabemos Es que nos falta Ir a un sitio Bueno Vamos a bajar por aquí Y a explorar La única zona Que nos falta Por ver De los jardines Bueno Más bien Los jardines Son estos Me da A mí Oh Ay Dios Qué bonito Cuánta luz Me parece Me parece a mí Que los jardines Es donde vamos Ahora Y eso era Una parte Del castillo Ahí La cual Introducierte Ahí El miedo En el cuerpo Venga Nada más Que luces Nada más Que guirnaldas Ahí Y luciérnagas Ay Dios Bueno Pues esto Ciertamente Sí que son Los jardines Y ciertamente Ciertamente Eso parece Plantas contra Zombies Ahí Nada más Que Venga El recao Nada más Bajar Sí que son Duros Y encima Resulta Resulta Que me he dado cuenta Que me han envenenado Vamos a ponernos Este arma De fuego No sé Porque me han envenen Que va a ser útil Contra estos Bichos Y mira por donde Hemos tirado por aquí Sin Saber el resultado final Pero resulta Que vamos a acceder aquí A un acceso directo Bueno Ya que estamos aquí Habrá que venir aquí Nada más que aguardar La partida Vale Y ahora vamos a hacer otra cosa Muy interesante Ya que lo tenemos aquí Podemos ir toda la vez Que queramos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí La usamos Venimos aquí Bueno Una poción Pero podemos crear Cinco de regeneración Bueno Vamos a crear unas cuantas Vale Y tenemos aquí Una de reducción de veneno Y otra de infravisión Vamos a hacer la de reducción de veneno Ya que donde vamos Nos van a envenenar O todo apunta a ello Vale Tenemos aquí De curación moderada Que ciertamente Tendríamos que ponerla En algún sitio Pero bueno De momento tenemos la otra Vamos a dejar esta Y vamos otra vez Al Alo Vale Pues ahora que tenemos ahí El acceso directo Mucho mejor Vamos directamente A este A este estupendo jardín Vamos a ver que Venga Hay todo el mundo envenenándome Madre mía Si no puede Tenemos barras de veneno ahí Un poco más Y se me curan A la de misiones Bueno Estamos otra vez aquí Con algún bicho menos Voy a ponerme el arco A distancia mejor Yo creo No la pienso A lo de comer Esta planta está Medio muerta Se nota que nadie Cuida estos jardines No la cuida nadie No Tendremos que cuidarla Nosotros Bueno Es raro que no he saltado Las luceritas Ah bueno Dos sucos esqueletos Tres sucos esqueletos Cuatro sucos esqueletos Bueno Ahí vamos a acabar con uno Uy guau Vaya Vaya Mechazo Lanzas Me proyectiles Dividamente Y ralentiza Su avance A ver si Se dispersan Un poco Ahora cuando Un menos Otro menos Y ese no va uno Que no vaya muy lejos Hoy va 400 puntos de daño Bueno Estamos aquí En una estupenda Muralla A ver Que tenemos Que alguien Que le está Disparando Y unas Terribles flechas Un sucio Un sucio Esqueleto Arquero A ver Que le tenemos Fijado A ver Si dispara No sé si Están funcionando ¿No? Bueno Ciertamente Si quitamos el zoom Lo sabemos Hostia Es que le quito Una puta mierda De vida Si me gasto Yo las 100 flechas Y no le mato Bueno Ha muerto A ver ¿Qué es esto? Venga Esqueletos Tomar Un sucio Poder De frío Ahí va Ahí va Que nos han Complimentado La mascota En un momento Menos mal Que tengo aquí Una estupenda Chispa de la vida En algún lugar Por cierto Vamos a ver Donde está La chispa Ahí está Al lado Del cubo Este No No quiero soltar Quiero revivir A mi amigo Aquí está Y estamos A puntito Del nivel 7 A puntito Estos son Inmortales Ante las Flechas Bueno Las flechas Ante el frío Madre mía Madre mía Que dolor Bueno Bueno Vamos a ver Ahora sí Hosti Nada más que nivel 7 Ahora es cuando Vale Dagas 5 Recordar Nos ponemos Más constitución Más pociones Más armadura Y no sé Si mazas Hachas O arcos Esto ya hay ahí Ciertamente El arco es muy útil En muchos momentos Vamos a subir El arco Vale Y ahora sí Ahora tenemos Aquí esta estupenda Daga Vale Vamos a ver Donde la activamos Donde Nos la equipamos Tenemos aquí 500 millones de armas Bueno Ciertamente Ese hacha No lo usamos mucho Así que va a ir ahí Igual luego La dagas una puta mierda Y no vale para nada Y hemos hecho aquí El pingao Gastando Para esto Pero bueno Voy a ver Hacerlo Vamos a ver Así tenemos Al primer enemigo Ciertamente Es bastante rápida Y mete Unos castañazos No está mal No está mal La música Está bastante curradilla Me gusta Vamos a ver Vamos a ver A ver por aquí Primero Bueno 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 Uno menos Ahí está La mascota Repartiendo caña Al otro Y es decir A proyectiles Mágicos Ahí va La babosa Deja Nos está quitando vida Ya nos ha envenenado Por no gastar pociones En historias Cuidado que se llega rápido Ya estamos aquí otra vez Con esas plantas Tendremos que hacer algo Seguro 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 Pero de momento Vamos a seguir avanzando Sin duda Sin duda La banda sonora De los jardines De momento La más épica Y pegadiza De todas Una vez Cuidado con el veneno Cuidado 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 A ver Vamos a ponernos Algo que tenga Un buen rango Anillo de los hielos Poción de velocidad Vale Y por aquí No podemos hacer nada más Vamos a ponernos Al anillo de los hielos Que nos cabe todavía En los dedos Vale Ordenamos esto Y tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete anillos Nos cabe todavía Un anillo más Vamos a ponernos la daga La maza De ser el hacha Mejor dicho Primero Uy va Vaya flechazo Muere sucio arquero Bueno Ahí tenemos una tienda Que se ilumina totalmente Por si No la veíamos Hay una luz flotante Bueno Y son nuestros amigos de siempre Que se van a tener transportando Por zonas Vamos a comprarle un par de pergaminos De transportación Aquí a los jardines Tomo de curación Bueno Pues ciertamente Habrá que subirse los bastones En algún momento Vale Vamos a prender Esta poción Vale Esta receta En cara al futuro Poder hacer Esas pociones A ver Que más se cuentan Por aquí A ver Que tiene este Bueno Aquí hay varias habilidades Requiere nivel 6 en todo No podemos hacer nada Tiene aquí Tiene aquí una espada Bastante Interesantes Pero bueno A ver No me lo hace ya menos 2 No Ciertamente el arco este Si que interesa Aunque es más lento Pero quita bastante Pero quita bastante más Del que tenemos Vamos a comprarle Y vamos a comprar flechas Y vamos a comprar flechas Cota de malla Vaya, vaya Pues sí Vamos a comprar la cota de malla Ya que armadura Ahora sí que no nos encontramos Por el camino Y ciertamente es Interesante Ya que recibimos menos daño ¿Dónde está mi cota de malla? A ver Perdón esto Aquí está Equipar Ay Dios Qué guapo estoy ahora Cota de malla El arco Corto Ligero Esto no es Este Nos lo equipamos Y vamos a vender Alguna cosita A ver si tenemos algo que vender Reparar No quiero reparar nada Quiero venderte algo No sé todavía de qué Pero algo te quiero vender Sin cargas Una moneda Esto te lo vendo Esto te lo vendo Esto también Esto te lo vendemos Esto te lo vendemos Esto también Y de momento Nos quedamos tal cual Lo ordenamos Y listo A ver Por aquí Tengo miedo Porque no sé No Mierda Esto sí Bueno Pues me acaban de cumplimentar Aquí a la mascota Los amigos Que resulta que estos Sí que te persiguen A través de las escaleras Bueno Vamos a ir a A ver A Zoltán A ver si sé Cómo llegar Cómo era Era con él Este es para la Cocina Imaginamos un pergamino Tenemos un par de ellos Si no me equivoco ¿Dónde estáis? A las cloacas A la cocina No ¿Dónde está el pergamino Para ir a ver A nuestro amigo? Aquí está Aquí está Zoran Vamos a comprarle Una chipa de la vida A ver Ciertamente Tenemos Alas de murciélago No tenemos Alas de murciélago Ni una Bueno Vamos a volver a los jardines Que hemos tenido que Huir ahí Totalmente Acojonados Por esa Horda esqueletil Venga Ahí que han aparecido Todos los bichos Otra vez Quedamos Nosotras Acojonados Nosotras Tenemos Y Hay Vamos a ver Desde Nosotras Das Hay 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 Madre mía Bueno, teniendo en cuenta que han aparecido todos los bichos Y estoy envenenado Vamos a dejar el capítulo El capítulo por aquí Ya que si no se nos va a ir un gameplay muy largo Vamos a dejar el capítulo 11 aquí Y nada, nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego gente